Es curioso que el ministro de Relaciones Exteriores de España clame por la libertad de un periodista en Rusia. Pero no diga nada de otro periodista español, nacionalidad española, que está encarcelado en Polonia por orden de Ucrania. Juan Teixeira nos dice... Juan Teixeira nos dice... Bueno, pero no nos dice lo que ha hecho, ¿eh? Es que es tremendo. Tremendo. Y es el ministro de Relaciones Exteriores de España. José Manuel Álvarez. Increíble, increíble. Un nuevo llamado a la libertad de Pablo González. Pablo González, Free, Ascatu, libertad para este periodista con quien nos solidarizamos una vez más. Totalmente. No ha tenido la atención que debe, debería no, que debe del gobierno español. Y ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno se ha preocupado por las condiciones en que se... Ya más dos años y medio. Dos años y medio. Yo estuve en una charla que dio, bueno, personas que están luchando por que se haga justicia contra este periodista. Estaba su esposa. Estaba, bueno, familiares ahí. Y realmente es terrible lo que está sufriendo en cárceles de Polonia, donde sin televisión, sin poder salir, o sea, en un espacio muy reducido, apenas ve el sol, en fin, sin nada. No puede recibir la visita de su esposa, de sus familiares. En fin, una situación, y sobre todo que le agrada esta situación, el que desde el gobierno español no ha habido una... una política de, bueno, intentar con el gobierno de diálogo, con el gobierno polaco, para hacer justicia, corregir esta anomalía. Porque realmente este hombre no ha hecho nada. Todo, no ha hecho nada que vaya contra... contra las leyes de Polonia, ni de nada. Sencillamente, bueno, él tiene también nacionalidad rusa, creo, sí, tiene nacionalidad rusa, y ya por eso... Ese es su pecado, y su pecado también es dar una información que no le gusta. Exactamente. Y ni siquiera es una información, vamos a decir, parcial. Sí, no, está cumpliendo con su... No ha repetido, cuando estuvo trabajando para distintos medios, algunos importantes, como era la Sexta, no repetía el catecismo demonizador de Rusia. Y ensalzador de las grandes logros y loas a Zelensky. No lo hacía. Daba una información muchísimo más ecuánime. Sí, más llana, más... Pues te meten en la cárcel.